Se firmó un acuerdo entre la Secretaría de Educación Pública y el Ministerio de la Unión Europea y de Asuntos Exteriores de Francia para crear un programa piloto para promover la enseñanza del idioma francés en las secundarias públicas de México. Este programa iniciará en 34 escuelas secundarias públicas del país, el cual se buscará replicar en cientos de planteles, expuso a Esteban Moctezuma Barragán, titular de la Secretaría de Educación Pública, quien remarcó el hecho que el idioma francés vuelva a México a las escuelas públicas. Es una gran noticia para el país. Recordó que el Liceo Franco Mexicano es el más importante de América Latina, por lo que se busca iniciar un plan de formación lingüística y metodológica para profesores de francés, además de organizar seminarios de reflexión en el campo de la enseñanza y el aprendizaje de esta lengua.